Como un acto de distinción, en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de Puebla, autoridades municipales recibieron a Michelle Bachelet para entregarle copia fiel de la Cédula Real de Puebla. Acorde al Código Reglamentario del Municipio de esta localidad, la copia de la Cédula Real se entrega a personas que se han distinguido por su ciencia o virtud como servidores de la patria o de la humanidad, así como a quienes sobresalgan en la realización de una actividad que incentive la conservación de las tradiciones y en la promoción de acciones encaminadas al bienestar de la sociedad. Michelle Bachelet subrayó que la Cédula la recibe como un regalo de la amistad que hay entre Chile y México, naciones que se han apoyado en los buenos momentos como en los malos. Agregó que no había tenido la oportunidad de conocer la ciudad de Puebla, pero le alegra haberlo hecho en el Salón del Cabildo. La expresidenta de Chile recientemente ha sido nombrada como Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a lo que hizo mención durante su discurso. Habló sobre su nombramiento como Alta Comisionada, que no es una tarea fácil en un mundo complejo como el de hoy en día, pero dijo tratará de hacerlo mejor para que eso signifique mayor bienestar, mayor equidad y mayor respeto por las personas. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex. textos oficiales, el que vos podamos verte y vaya creciendo el creyente.